Buenas tardes, antes de empezar, ya que tenemos la suerte de tener este paisaje, lo queríamos compartir. Un atardecer súper bonito, con todo nevado. Desde aquí lo vais a poder ver un poquito mejor. Bueno, pues después de esto, ver nuestros caretos no va a ser lo mismo, pero qué se le va a hacer. Bienvenidos y bienvenidas al parando de marzo. Desde Alicante, lo creáis o no, pensabais que estábamos en Andorra, pero no, estamos en Alicante. Ayer hacía un día de verano de más de 20 grados y hoy empezó a nevar, a nevar y ha caído una nevada enorme. Somos como frozen, allí donde vamos lo congelamos. Y bueno, pues para los que se unan por primera vez, como esto de un mes a otro cambia mucho, estamos haciendo un encuentro mensual de esos encuentros que hacíamos durante el primer confinamiento, donde compartimos texto, respiración y meditación para ayudarnos a parar, para ayudarnos a tener un poquito de tiempo, de dedicarnos a nosotros y a nosotras, no desde el lado productivo al que estamos acostumbrados a dedicarnos el tiempo, sino desde el lado más, yo diría que más sano. Parar, porque parar puede ser mucho más productivo que el no parar al que estamos acostumbrados, ¿no? Y como sabéis también en el primer... Hola Perú. Como sabéis también en el primer parando que hicimos del año, quienes estabais ahí elegisteis o propusisteis muchos temas para trabajar. Y bueno, pues hemos seleccionado 12 temas, uno para cada mes. Y este mes nos toca el de la compasión, cultivar la compasión. Así que vamos a compartir texto, luego haremos el trabajo de Nadi Sodana, de respiración. Y luego vamos a ver si podemos sostener sin salir corriendo, porque cuando toca parar en silencio queremos siempre salir corriendo y es bueno entender quién es el que quiere salir corriendo. El que quiere salir corriendo es el que no quiere ver lo que hay dentro y a la vez eso que hay dentro que incomoda tanto es imposible solucionarlo si no paramos a mirar. Entonces si no estamos condenados a un constante correr de nosotros mismos que no es el mejor plan para la vida. Estar siempre corriendo, huyendo de nosotros. Hoy no hemos saludado. Están saludando desde Londres, Argentina, Perú, Chile, Venezuela... Está Kalu por ahí, un montón de corazones, hola Kalu. Y nuestro Amarian por ahí también desde Irán. Eso es. Ahí está. Bueno, pues fenomenal y un gusto que os volváis a unir. Villita desde Alemania también. Nosotros estamos en un lugar que se llama Maski, que es un sitio fantástico para recargar las pilas y reponer energía. Un sitio precioso, donde se come de maravilla, donde practicamos yoga en una sala muy bonita y donde nos están cuidando, vamos. Un montón. Muchísimas. Nos están cuidando tanto que lo que no saben es que no nos vamos a ir. Esto todavía no solo lo hemos dicho, pero vamos, que nos han visto ya con muchas maletas y creo que nos han dado cuenta de que es todo lo que tenemos. Pero bueno... Mira, saludos desde Paraguay, Italia... Pues saludos y saludas. Y saludas. Así estamos. Saludos y saludas a todos y a todas. Y vamos a empezar, ¿no? Vamos a ir arrancando. Venga, vamos a hacer un mantra y luego ya empezamos con el texto que le toca hoy a José. Así que vamos allá. San a todos. Amén. Sáhānao bhābātu. Sáhānao bhābātu. Sáhānao bhābātu. Sáhānao bhūnāku. Sáhānao bhūnāku. Sáhābīriam kāra bābāhāy. Sahabiryam Kharavavahai Tejasvinaumatitamastu Mavikvishavakai Om Shanti 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 Pues vamos con el texto Y a veces lo más obvio También puede ser lo más conveniente Así que para hablar sobre el tema de la compasión Que es un tema importante Dentro de cualquier tipo de camino espiritual O de crecimiento personal, etc. He elegido un texto del Dalai Lama Que de compasión sabe un poquito Así que vamos allá Dice No es suficiente pensar que la compasión es importante Se requiere transformar nuestros pensamientos y conductas en la vida diaria A fin de cultivar la compasión sin apegos Amor y compasión puede definirse como pensamientos y sentimientos positivos Que dan lugar a cosas esenciales en la vida Como la esperanza, el coraje, la determinación y la fuerza interior En la tradición budista, compasión y amor son vistas como dos caras de la misma moneda Compasión es el deseo de que el otro ser No es suficiente creer, se libere del sufrimiento Y amor es desearle que sea feliz No es suficiente creer que la compasión es importante Es necesario también sentir y pensar en cuán agradable y hermosa es Y se requiere desarrollarla mediante una acción concertada En todas las acciones y eventos de la vida diaria Para conseguir la transformación de nuestros pensamientos y conducta El amor por los demás es inhibido por el egocentrismo El cual, de una u otra manera, nos afecta a todos Para que la verdadera felicidad se manifieste Se requiere una mente en calma Y esa paz solo aparece con una actitud compasiva ¿Y cómo se desarrolla esa actitud? Muchas formas de sentimientos de compasión Están mezcladas con deseos y apegos Asociados con nuestras propias necesidades emocionales Y no son totalmente compasivas Tales como el amor por los hijos Y el amor por la pareja Que al principio depende más del apego emocional Deseos, necesidades, proyecciones y expectativas Que del verdadero amor La verdadera compasión no es solo una respuesta emocional Sino un compromiso firme basado en la razón Por ello, la verdadera actitud compasiva hacia los demás No cambia, aun cuando su comportamiento no sea el más adecuado O el que esperamos Porque está basada en las necesidades del otro Independientemente de si es amigo o enemigo Mientras exprese deseos de aliviar su sufrimiento Y conseguir paz y felicidad La meta es desarrollar la verdadera compasión El deseo sincero y genuino por el bienestar del otro He dicho Ha dicho El de Abel A mí El tema de la compasión Me parece muy interesante Porque Como ponían en el anuncio del encuentro Siento que Muchas veces se confunde O se entiende mal Como casi todo Creo Lo que tiene que ver con La espiritualidad Siento que con el tema de la compasión Nos solemos quedar un poco en la superficie Y me parece muy interesante Varias de las cosas que señala aquí el Dalai Lama Porque Una de las cosas que más me gusta Y que me parece más Digna de reflexión Es cuando dice La verdadera actitud compasiva hacia los demás No cambia Aun cuando su comportamiento No sea el más adecuado O el que esperamos Y yo creo que En el mejor de los casos En el mejor de los casos Cuando tenemos una actitud compasiva Siempre es con condiciones ¿No? Es como Somos capaces de De Mantener una actitud compasiva Hacia alguien Que Nos caiga bien Por quien sintamos aprecio Sintamos cariño ¿No? Pero Otra cosa muy distinta Es tener una sensación Una actitud compasiva Hacia alguien Que nos cae mal Con quien tenemos una cuenta pendiente Que nos hace daño O que nos ha hecho daño Ahí Es muy Es muy difícil ¿No? Mantener una actitud compasiva Y decía En el mejor de los casos Porque Creo Que en general Y sobre todo en Occidente Confundimos mucho La compasión con la pena Como que Creo que muchas veces Nos cuentan No sé quién le está pasando esto O vemos que a alguien le pasa algo Y decimos Ay qué pena Pobre Pobrecito O pobrecita Y Esto es un poco heavy decirlo Pero esto es como yo lo veo Ya sabéis que los que estáis aquí Vais a escuchar lo que nosotros pensamos Y no devolvemos el dinero a la entrada Yo creo que cuando decimos Pobrecito Pobrecita Hay una parte Muy egoica En la que nos ponemos Por encima de esa persona Y desde estar por encima Nos da pena Pero hay algo Un poco Soberbio Cuando Cuando es pena ¿No? Es como Es como que se mira al otro Desde una actitud De superioridad Es sutil Pero Creo que Que la pena Va más por ahí Y la compasión Tiene mucho que ver Con Creo Tiene mucho más que ver Con Identificar en ti El sufrimiento del otro Y poder Reconocer Tu propia Necesidad De no sufrir Y desde ahí Poder identificarte Con la otra persona O poder acompañar A la otra persona No desde Tú estás mal Y yo estoy bien Y te voy a ayudar Sino desde Reconocer Ese dolor También en mí Y desde ahí Acompañarte Desde la igualdad Desde la misma Necesidad De no sufrir Igual es Igual es complicado O no sé Pero Para mí es importante El matiz Porque desde La pena Es más difícil Que haya un Reconocimiento Mutuo Claro Y cuando no hay Un reconocimiento Mutuo Cuando el que sufre Siente que el de arriba Le da una caricita En la cabeza Desde ahí arriba Digamos No hay No hay un acto sanador ¿No? Hay Hay un Uno que desde Desde abajo Dice Bueno Ayúdame si puedes Pobre de mí Claro Y tú que sabes Ayúdame Pero La compasión No es eso ¿No? La compasión es Reconocer El sufrimiento Del otro En uno Y Desde el corazón ¿No? Desde un lugar sincero Desear Que no tengas El sufrimiento Porque tú Lo reconoces En ti ¿No? Y desde ahí Poder estar Con la otra persona Sin tener que Como sin Sin querer Arreglarle Ni salvarle Ni darle La solución Porque de nuevo Cuando vas a salvar A alguien De nuevo Te pones por encima Es más Un acompañamiento ¿No? Un acompañamiento De corazón Identificando El sufrimiento ¿No? Entonces creo que Eso ahí lo explica Muy bien El Dalai Lama ¿No? Entonces El arte De la compasión Sería No solo Poder desarrollar Ese reconocimiento Del sufrimiento Del otro Que me cae bien A quien quiero Con quien tengo Una buena relación La compasión Como dice La compasión Verdadera Es una compasión Sin condiciones ¿No? Desarrolla esto ¿No? Siente compasión Por la persona Que constantemente Te ataca Te hace daño No piensas Que está haciendo Algo malo Ta 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 Como que Es que me viene ahora ¿No? Como de conectado Tienes que estar contigo Es que no tiene Tanto que ver Con el otro Creo ¿No? Como de conectado Tienes que estar contigo Para poder sentir compasión Por alguien Que te hace daño ¿No? Sí Es que yo creo que Llamamos compasión Muchas veces A cosas que no lo son De hecho Creo que somos Poco compasivos Lo que pasa que Lo nombramos Con ligereza Igual que Otras muchísimas cosas De De este ámbito ¿No? Pero claro Si Yo pienso En un sentido profundo De De la palabra Y del Del sentido De compasión Como Como dice el texto Y como estás hablando Tú No creo que la compasión No creo que Ser compasivo Sea Pueda ser una cosa De on y off De ahora soy Y ahora no soy ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea O eres o no eres O eres una persona compasiva O no lo eres Yo creo que la mayoría De las personas No lo somos A veces tenemos Gestos Que se acercan A lo que puede ser La compasión No, no Yo creo que compasivo Pero Esto también suena Suena heavy Pero que compasivo No hay nada Es una cualidad Que se tiene que desarrollar Claro Pero esto que tú dices De Conectar realmente Con el dolor O sufrimiento De la otra persona Y desde ese lugar Entonces ser compasivo ¿Cuántas veces Actuamos desde ahí? ¿No? Muy poquitas Muy poquitas Es muy difícil Porque Para empezar Es que vivimos la vida Todo el rato Tratando de desconectarnos De nuestro propio dolor Entonces ¿Cómo puedes conectar Con el dolor De otra persona Si tú estás Constantemente huyendo De tu propio dolor? Claro ¿No? Claro Por eso te digo Que a veces Tú piensas Que estás Siendo compasivo Con una persona Y Uy Voy a poner un poquito de luz Porque se está haciendo De noche A ver Sigue Sigue hablando tú Yo me ocupo Que digo que Que A veces Creemos que estamos Siendo compasivos Con una persona Y O que estamos Ayudando a una persona Desde la compasión Y no lo estamos Haciendo desde la compasión Lo estás haciendo Desde tu propio Miedo A lo que está viviendo La otra persona Y no querer Verlo ¿Sabes? O sea Yo te quiero sacar de ahí Porque ni siquiera Quiero entrar yo Esa es la versión Más de Del que Te viene a solucionar El problema Hace esto Haz lo otro ¿No? Como Sí, sí, sí Quítate esto rápido Encima Que no lo quiero ni ver ¿No? Porque la compasión Tiene más que ver Con acompañar Que con solucionar Como no llores No llores Vámonos Vámonos por ahí Vámonos de marcha Y eso Le estoy ayudando Yo no estoy ayudando Estoy teniendo compasión Por lo que le está pasando Claro Yo creo que no Claro Que ayudar a alguien Que está con dolor Con compasión No es ayudarle A que deje de sentir De dolor Es acompañarle En el dolor No intentar Quitárselo Claro ¿No? Porque ahí lo deshumanizas Pero estamos muy deshumanizados Y muy desconectados De De nuestro propio Dolor o sufrimiento ¿No? Y desde ahí Es difícil poder acompañar A alguien en su sufrimiento Lo que hacemos es intentar Como proyectamos Nuestra relación Con el sufrimiento La proyectamos en el otro Entonces si yo Me lo quiero quitar de encima Me quiero desconectar Constantemente Llega uno con su dolor Y voy a hacer lo mismo Quítate esto Solucionalo No vamos de cañas No pienses en esto Tú lo que tienes que hacer es Pero Quítate lo rápido ¿No? Y ahí te puedes pensar Que estás ayudando O que estás siendo compasivo Y no estás haciendo Ninguna de las dos cosas Sí Y también lo que me venía Es Una cosa muy obvia Que es algo que hemos estado trabajando Yo creo En todos los encuentros Que hemos hecho Que es Una vez más La compasión empieza por ti Es muy difícil Que tú puedas ser compasivo Con los demás Si no eres compasivo contigo Y vivimos de nuevo En una Especialmente el tipo de sociedad En la que vivimos Hay muy poco espacio Para esto ¿No? Porque tenemos Por loco que suene Tenemos Una muy mala relación Con nosotros mismos En general Muy mala Por un lado De mucho desconocimiento Nos conocemos muy poco Y por otro lado Cada vez más Nos tratamos muy mal Somos muy poco compasivos Con nosotros Muy poco compasivos Sí, eso iba a decir yo también Que el texto habla De la compasión Con los demás Pero que a mí me venía Todo el rato esto Y qué pasa con la compasión Con nosotros ¿No? Qué poco Qué poco la tocamos ¿No? Qué poco Qué poco Qué poco miramos eso Yo Yo Me parece Observarlo mucho esto ¿No? Como que la gente que conozco Menos compasiva Que siento que Que insisto Creo que estamos todos Muy lejos Que es una cualidad superior La compasión Y creo que en general Las personas Caemos más en la pena Como en esa compasión Calcaturizada Frívora ¿No? Como que decimos Qué pena Y al minuto y medio Se nos ha olvidado Que es más como un gesto Que la compasión Que es algo Que Bueno Que lo dice el texto también ¿No? Es algo que se desarrolla Que se tiene que desarrollar Que no es un gesto Que no es yo ahora elijo Ser compasivo Es una cualidad Que se va desarrollando Cuanto más Limpia está tu mente Que me gusta mucho Como Dalai Lama También lo expresa esto ¿No? La mente tiene que estar en paz Para poder ser compasivo ¿No? Entonces Me parece observar Que la gente Que es menos compasiva Con los demás Más agresiva Más violenta Más rencorosa Más vengativa Tal A los que conozco Un poquito más Que son así Les veo ser exactamente Así con ellos mismos Y con ellas mismas Les veo que Es lo mismo Hacia adentro Y hacia afuera Y a la vez digo Bueno es que tiene todo el sentido Sería muy raro Que alguien se trate fatal Y vaya tratando Y sea muy compasivo Con los demás Porque es como Esa cualidad no está Si la cualidad se desarrolla Se va a desarrollar Hacia adentro Y hacia afuera Porque se va a desarrollar Porque va a estar Esa cualidad Lo va a ir Como cubriendo todo ¿No? Pero si no está Si estás muy lejos De esa cualidad Pues va a ir En las dos direcciones ¿No? Y Cuando has dicho ahora Esto del texto Que habla de Que la compasión Partía de O sea que se requiere Estar en paz Para ser compasivo Claro O sea Tener una mente en calma Y todo eso es para que La felicidad se manifieste O sea que yo Pensaba aquí En el beneficio Que te da a ti Ser compasivo ¿No? Y Y como Lo tomamos Todo el rato Como una actitud Hacia afuera ¿No? Lo que Hablábamos al principio De Lo que yo hago Por el otro Lo que yo soy ¿No? Pero Se nos olvida Que está todo Muy intrincado Y que si ponemos Atención Y aprendemos A detectar Desde donde Nacen Nuestros actos Cuál es El motor Si es el miedo Como decíamos antes El miedo Al dolor del otro Y no lo quiero yo ver Y entonces Intento sacarlo de ahí En vez de acompañarlo ¿No? Como decían Decía Ruth Y decía alguien más Ahora veía Como Venía del latín ¿No? Compasión Y como es más Eso Acompañar en el sufrimiento Acompañar en el dolor Al otro Sufrir Con el otro ¿No? Poner el corazón Con el otro Y como Cuando realmente Somos compasivos Desde Este lado Más auténtico Tiene que partir De un lugar En el que A ti Te tiene que tocar A la fuerza El dolor De la otra persona Porque si no Si no hay algo Que no se abre aquí Si no hay algo Que no se abre aquí Es que Es como que El camino Solamente pasa por ahí Entiendo yo Cuando realmente Tú te sientes Tocado por el dolor Del otro Es cuando Algo se abre aquí Para poder ser Realmente compasivo De verdad ¿No? Y Y que todo esto Tiene que estar Acompañado de De un estado De mente En calma Y que lleva A la felicidad ¿No? Que todo está Es un avión En dos sentidos Es en dos direcciones Claro Te escuchaba ahora Y me venía Como Que digo Que acto Más amoroso Puede haber Que acompañar En el sufrimiento A otro Como Sufrir con otro No sufrir Por otro Sufrir con otro ¿No? Lo que pasa Como no queremos sufrir Claro Por eso Es muy difícil Que seamos compasivos Es muy difícil Es muy difícil Por eso es necesaria Una mente en calma Porque una mente en calma Está más libre De esto que menciona También el Dalai Lama De los apegos Y de las aversiones Que al final Es lo mismo ¿No? Entonces una mente en calma Tiene la fortaleza Para poder Abrir su corazón Al sufrimiento del otro Conectando con el de uno Y ahí Ocurre un acto Como que es la culminación De lo amoroso Y me gusta mucho ¿No? Como dice que en el budismo Compasión y amor Son dos caras De la misma moneda Compasión es el deseo De que el otro ser Se libere del sufrimiento Y amor Es desearle Que sea feliz ¿No? Entonces La compasión Tiene todo que ver Con el amor Todo que ver Pero con una Como con el amor Más entregado Sí No tanto en el que Pensamos que es amor Y es más necesidad Como decía En las relaciones ¿No? Cuando se empieza En una relación Que realmente La mayor parte De las veces No es tanto de amor Lo que pensamos que hay Sino es Necesidad de que el otro Me complemente a mí En lo que yo creo Que me falta Que me dé lo que yo no tengo ¿No? Entonces Es igual Que llamamos muchas veces Amor A cosas que no lo son Igual que con la compasión Como las nombramos Pero realmente Si te pones A profundizar En lo que es Realmente Cada Cada una de estas cosas A mí me gusta mucho Pero claro Esto no es para que nos deprimamos De que no nos demos cuenta Es que ni amamos Ni somos compasivos Ni no sé qué Pero es real Pero dándote cuenta de eso Es la única manera En la que puedas empezar A hacer algo A mí me gusta mucho Pensar que Las prácticas espirituales Van precisamente de eso De escarbar De primero darte cuenta De que creo que quiero Y no quiero Creo que soy compasivo Y no soy compasivo Creo que soy buena persona Y no soy buena persona Creo que soy honesto Y no soy honesto Y luego empezar A escarbar Para descubrir Qué es de verdad Todo eso Qué es de verdad Qué es de verdad Ser compasivo Compasivo es decirle Yo te lo resuelvo O decirle Ten te doy este dinero Para que te compres Algo para comer O es acompañarte en un proceso Para ayudarte a ser autosuficiente O es simplemente dejarte llorar En el dinero No sé qué Y suelo no publicar nada Ni hacer el gesto Del día internacional Porque me parece Que ayuda A esta sociedad Tan de gesto Tan de hacer el gesto De quedar ¿No? Que lo puedes decir Con todo el sentimiento Pero que hay muchas cosas Que Que convertirlo en un gesto De un día Es contraproducente Para mí Se podrían usar Para realmente Entender Qué es lo que se está reivindicando Ese día Y profundizar ¿Sabes? Si realmente lo usamos Pero no suele ser el caso Lo que suele ser Es posts de Instagram Y chao Pues mira Vamos a hacer parándoles De días internacionales Hay una Hay una cosa Que yo creo que sabemos Que sale del que sufre Muchas veces Que es como Como una especie De instinto De lo que puede Despertar la compasión En los otros ¿No? Y es cuando le pedimos Al otro Que se ponga en nuestro lugar Esto nos sale a veces ¿No? Que estás en tal situación Y el otro te dice Pero es que no sé cuándo No sé qué Y tú le dices A ver Intenta ponerte en mi lugar Ponerte en el lugar del otro Sí tiene que ver Con la compasión Que es Intenta identificar Esto que me está pasando En ti Piensa si te estuviese Pasando a ti ¿Qué te ocurriría? ¿No? Y cuando nos podemos Poner de verdad En el lugar del otro Esto es lo que estamos hablando De poder sentir El sufrimiento del otro De poder identificar El sufrimiento en uno Ahí de pronto Ocurre la unión ¿No? Mira Aquí decía B. Guerras Beatriz Beatriz dice Que creo que es muy interesante Es más rápido Acompañar Hasta que la persona Eh Sí Eso Porque los gestos Son más rápidos Pero acompañar Hasta que la persona sana Implica compartir Nuestro tiempo Implica un compromiso Y esto es una de las cosas Implica entregar Entregarte Y a veces es que Vamos Con este tipo de vida Que tenemos Que no tenemos tiempo No tenemos tiempo Para acompañarnos En estas cosas Que son las más importantes Yo lo digo siempre Y Bueno Y lo quiero decir A mí me 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 asusta Y Y No sé si me escandaliza O O no sé Cómo nombrarlo Y lo siento Si Quiero decir Que esto nos arrastra A la sociedad Que no nos damos cuenta Pero que me parece Terrible ¿No? Cuando veo En redes sociales Gente que habla De pérdidas De Muertes de seres queridos Tal Y se contesta Con emoticonos Para mí Esto es muy representativo De la sociedad A la que vamos Digo Madre mía No tenemos tiempo Ya no para llamar Que parece que ya lo de llamar Ya es absurdo Parece que casi vas a molestar Si llamas Para decir Lo siento O feliz cumpleaños O Es que no tenemos tiempo Ni para escribir Lo siento Te acompaño Son emoticonos Se escribe un corazón roto Se escriben unas manitas Como Madre mía Qué poca capacidad Nos queda De entrega ¿No? Qué automatizados Y qué Y qué fríos estamos ¿No? Aquí dice esto Te acompaño en el sentimiento Siempre lo pienso Qué bonito es En español Eso es Cuando le dices a alguien Y es algo como ya antiguo Ya no se dice tanto Yo creo Pero de esto Pero qué bonito es Te acompaño En el sentimiento Te acompaño Te acompaño Te acompaño En tu dolor En tu sufrimiento Te acompaño De esto va De esto va No te lo arreglo No te lo quito de encima No te lo juzgo No te lo critico No Te acompaño No te lo quiero quitar No te lo quiero Te acompaño Yo creo que es de las expresiones Más bonitas que tenemos en español Te acompaño en el sentimiento ¿Cómo es la expresión? Es que me encanta Es que lo dice todo Es muy bonito Es muy bonito Y qué poco lo hacemos Qué poco lo hacemos No queremos acompañar a los demás Solamente en los sentimientos Que nos parecen Buenos para nosotros Te acompaño En pasármelo bien Te acompaño Cuando estás feliz Te acompaño Cuando me vas a divertir Te acompaño Cuando me vas a dar buen rollo Ahora Cuando todo lo demás No te acompaño Sí Y esto sería Todo otro tema Para otro parando El arte de acompañar Y qué implica acompañar Y cómo Porque acompañar No siempre No siempre conviene Ni la misma compañía Es decir Acompañar es todo otro tema Todo otro temazo A veces la mejor forma de acompañar Es no acompañar también Depende Es como Bueno Esto es otro tema Bueno Yo creo que nos estamos enrollados Pero que tiene mucho que ver Con la compasión Porque estamos hablando Que ser compasivo Pues eso Pues eso Acompañar Sí 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 Totalmente Totalmente Y cuando te das cuenta Lo poco capaz que eres De sostener el dolor de otra persona De acompañar a otra persona Ahí es cuando te das cuenta Que no estás Lo poco compasivo que eres Cuando te das cuenta De lo poco capaz que eres De sostener tu dolor Porque es lo mismo Porque es lo mismo O sea tu dolor Y el de la otra persona Es el mismo Es el mismo Es dolor Está muy poco Entrenados en esto Muy poco Sí Muy poco Qué suerte tener Una herramienta así Que te va entrenando En todos los aspectos Importantes de la vida Creo Pues el yoga La meditación El crecimiento personal De cualquier tipo Que es como Siempre lo digo Como que te dice No, no No esperes al final Ve Ve entrenando ya Ve preparándote ya Ve quitándote Trabajo Ve Ve siendo humano Porque somos seres Humanos Deshumanizados Y este Este camino Va de volverse Humanos De volver a la humanidad ¿No? Que no tiene nada que ver Con Dar un pésame Con un emoticono Estamos así De deshumanizados De robóticos De Apresionados Por la prisa La productividad La desconexión Estamos en una sociedad Muy Muy loca Muy loca Así que Para eso Trabajamos Y para eso Paramos También No aquí Digo Para eso es importante Parar Porque Ahí es donde se revela Todo lo que hay ahí dentro Que Que no paramos De intentar No escuchar Y que hasta que no escuchemos No No podemos dejar de correr No podemos dejar de huir Entonces es una Porque no Es una paradoja No podemos acompañar Sin parar Imposible Ni podemos acompañar Sin acompañarnos Porque es que además Este es otro tema ¿No? Como que si pensamos En acompañar Siempre nos viene Primero Los demás Ya pensar en acompañarnos A nosotros Y a tener una relación Consciente con nosotros Y a conocernos A nosotros Eso ya En fin Cinco veces En este sentido Y luego cambiamos Cinco veces en el otro ¿Vale? Esto es la primera ronda Que yo la voy a ir guiando Y luego la segunda ronda Va a ser Cada uno A su ritmo ¿Vale? Yo ya no voy a decir nada Le hacemos cada uno A nuestro ritmo Y luego ya estaremos Unos minutos En silencio No sé si tú quieres hablar Un poquito Al principio de la meditación Sí, un poquitín Y luego ya dejarnos En silencio ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a ir Vamos a ir pasando Al Al trabajo De Nadi Sodana Vamos a hacer Tres respiraciones Profundas Conectados Con el tema Sí Intentamos Tener presente El tema Del que estamos Hablando hoy ¿No? Entonces Inhala Profundo Por la nariz Y exhala Por la nariz También Inhala Exhala Hacemos el último Inhala Exhala Tapamos el orificio Derecho Inhala Por el izquierdo Tapa Y exhala Por el derecho Tapa Inhala Por el izquierdo Tapa Exhala Exhala Por el derecho Tapa Inhala Izquierdo Tapa Exhala Derecho Tapa Inhala Izquierdo Tapa Exhala Exhala Derecho Uno más Tapa Inhala Izquierdo Tapa Exhala Derecho Inhala 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 Tapa, exhala, izquierdo. Tapa, inhala, derecho. Tapa, exhala, izquierdo. Tapa, inhala, derecho. Tapa, exhala, izquierdo. Último, tapa, inhala, derecho. Tapa, exhala, izquierdo. Y hacemos otra ronda por libre. Inhala, izquierdo. Tapa, exhala, izquierdo. Tapa, exhala, izquierdo. Tapa, extremo. Gracias. 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 Vamos a mantener la concentración que hay ahora y buscamos una posición cómoda con ojos cerrados para hacer unos minutos de meditación. Sonará un gom y empezaremos y haremos primero unos cuatro minutos primero donde yo propongo un poquito de trabajo para observar un poquito más de ese aspecto y luego los últimos cuatro minutos ya serán en silencio. Entonces empezamos ya. Simplemente deja que el tema de la compasión, lo que has escuchado, esté presente. Como decíamos al principio, en este camino lo primero es darme cuenta de lo que no soy. En este camino siempre empezamos por darnos cuenta de lo que no somos, para luego empezar a buscar lo que somos. Entonces vamos a poner un poco de atención hoy en ver mi falta de compasión. Y vamos a ponerlo donde puede ser más fácil verlo, que es mi falta de compasión para conmigo. Entonces simplemente mira a ver si puedes conectar con esa parte de ti que te maltrata, te exige, te demanda, te abusa, no te respeta. Mira a ver si puedes identificar cómo te maltratas, cómo te abusas, de qué manera o maneras. Cómo te maltratas, te abusas en tus relaciones, qué te exiges en cuanto a tus relaciones, de qué te culpas, cómo te maltratas o te abusas en tu terreno laboral. Cómo te maltratas o te abusas físicamente a tu cuerpo. Y prueba a mientras eres consciente de estas situaciones y de estas maneras en que te maltratas. Prueba simplemente a conectar con la sensación o con la emoción. Mientras observas esto que te dices, esto que te exiges, estas formas de maltratarte, mira a ver si puedes observar la emoción que aparece. Y trata de quedarte solamente con la emoción. ¿Qué emoción aparece cuando te das cuenta de cómo te hablas, cómo te exiges, cómo te maltratas? Mira a ver si puedes localizar qué sientes ante este maltrato, ante este abuso. Y si puedes quedarte con esta sensación o con esta emoción. Déjate sentirla, déjate estar con esto que sientes. Imagina que a esa parte tuya maltratadora pudieses mostrarle esta emoción o esta sensación. Imagina que esa parte tuya maltratadora pudiese ver, darse cuenta de lo que despierta en ti, su abuso, su maltrato, su desprecio. Imagina que esa parte maltratadora pudiese ver el daño que hace. Imagina que esa parte, cómo imaginas que se sentiría si lo pudiera ver, si pudiera ver tu sufrimiento. Y si pudieses decirle a esa parte tuya, necesito que me trates mejor en esta situación o cuando me pides esto, me exiges esto, me duele. Cuando me acusas de esto, me duele. Imagina que puedes decirle a esa parte todas estas cosas, necesito que me trates mejor en esto, necesito que me entiendas más en esto, necesito que me acompañes más en esto. Mira a ver si puedes identificar en qué situaciones necesitas tratarte con más compasión. En qué situaciones de tu vida necesitas acompañarte con más cariño y menos exigencia, culpa, resentimiento, violencia, agresividad. Mira a ver si puedes, desde esa parte más castigadora, abusadora, mirar a la hora. La otra parte más dañada o más abusada, con una mirada un poco más amorosa, compasiva, pudiendo ver el sufrimiento que causas y pudiendo sentir también tu propio sufrimiento. Toma un minuto más como para localizar con claridad esos aspectos donde te das cuenta que eres poco compasivo, poco compasiva contigo para identificarlos. ¿Cómo puedes acompañarte mejor? Con más cariño, con más cariño, con más entrega, con más amor. Con más cariño, con más cariño, con más cariño. Bueno, esto es un trabajo muy, 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 pues de alguna forma superficial, en el sentido de que esto es un tema muy grande, que requiere de mucha introspección, de mucha observación muy sincera y que esto es solo una pinceladita de ver si al menos puede venir algún tema claro o si simplemente puedes observar con un poquito más claro la falta del aspecto del que estamos hablando, de la compasión en ti. Y quizás se pueda empezar a abrir una puerta, ¿no? Pero no es tan sencillo como decir, uy, me doy cuenta que me trato mal en esto, en esto, a partir de ahora me voy a tratar mejor. Pues si fuera tan sencillo como decidirlo, ya lo harías. El trabajo requiere de ir mucho más a fondo, ¿no? De mucha más investigación, ¿no? De ver por qué viene el maltrato, qué me estoy exigiendo, qué mandato interno tengo, etcétera, etcétera. En todo caso, como siempre, ojalá que sirva, simplemente que sirva como para abrir una puerta para la autorreflexión y para la observación de este aspecto y que si habéis podido ver aspectos claros de falta de compasión para con vosotros y vosotras, bueno, que pueda ser, como digo, una puerta a seguir profundizando y seguir viendo por dónde ir, ¿no? Pero con mucha paciencia y con mucha compasión. Siempre me gusta acabar con alguna frase célebre, ¿no?, sobre el tema y me venía hoy la de Jesucristo, ¿no? Que decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y se lo decía a su Padre, a Dios, le decía, perdona a estos que me están matando porque no saben lo que hacen. ¿Cómo puedes castigarlos si no saben lo que hacen, no? Y esto es una buena herramienta para la compasión muchas veces, ¿no? Darnos cuenta que cuando hacemos daño en daño, ese daño siempre viene de la inconsciencia, ¿no? Nadie con conciencia haría daño a los demás. Y si tuviésemos con la conciencia tampoco nos haríamos daño a nosotros, ¿no? Entonces, desde entender que hay mucha falta de conciencia puede ayudarnos un poquito más, ¿no? A tener compasión con los demás sin que sea nunca una cosa de pena, sino de corazón. Bueno, pues se va a cortar esto, yo creo, ya. Sí, se está. Y estamos quedados sin batería. Está acabando todo. Está acabando todo. Espero que nos hayáis escuchado bien porque no teníamos algún problema con la cobertura. Sí, no sabíamos si nos podíamos conectar con la nevada. Pero bueno, Sonia ha estado ahí limpiando las antenas. Muchas gracias, Sonia, si estás por ahí. Muchas gracias por traernos aquí y por ayudarnos. Y bueno, hace un año y dos días, decían por ahí, hicimos nuestro primer parando. Y desde entonces, de una manera u otra, de forma más intensa durante el confinamiento y ahora de forma un poquito más relajada, pero desde entonces nos seguimos acompañando. Seguimos acompañándonos y eso es muy bonito, es una maravilla. Que cada vez que nos conectemos haya tantas caras conocidas que ya implican compañía porque implica continuidad y compromiso. Y eso es muy bonito, así que muchas gracias por seguir acompañándonos. Y el mes que viene, otro encuentro donde intentaremos hablar un poquito de aceptar la soledad. Otro gran tema. Así que, en cuanto a parando, hasta el mes que viene, ojalá que sigamos encontrando espacios en nuestra vida, cada uno para parar, para mirar adentro, para reflexionar. Que nos hace mucha falta, tanto a nosotros como al mundo en que vivimos. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao.